miren amigos así es como quedó la llanta hey que onda banda bochera como están bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo video amigos aquí estamos nuevamente saliendo a un evento más ya vieron que el video anterior fue el evento local de aquí de manzanillo bueno ya no estoy en manzanillo ahorita ya estoy en la carretera de hecho comencé a grabar mucho más adelante son aproximadamente las 4 de la mañana y vamos rumbo al festival aguascalientes saber qué tal se pone la primera vez de hecho que yo voy a ir a este evento muchos me lo han recomendado dicen que está muy chingón entonces vamos a ver qué tal se pone sé que van carros muy pasadísimos de lanza entonces por ahí nada más vamos por el cotorreo no vamos ni por aquí nos pasa llevarnos nada de eso ahí vamos por el puro cotorreo y de una vez les recuerdo porque luego subo fotos y ya muchos me dicen ok lo vas a pintar no que estabas pintando el bocho no que era el último evento al que ibas el tal lugar pero bueno yo dije que si yo era el último evento en el bocho y porque se iba a meter a pintar y todavía se va a meter a pintar nada más que la cita pues está no me toca me toca a finales de este mes o principios del otro entonces pues mientras para qué dejarlo ahí si me gustan los eventos mejor vamos a sacarle provecho hay que aprovecharlo ahorita porque no sé cuánto vaya a tardar sin tenerlo ya para otro evento entonces vamos a dar la vuelta ya aquí en el bocho hasta aguascalientes aquí vienen otros dos compañeros del club team de tocho morocho ya ves que les mencioné en el vídeo anterior que acabamos de formar un nuevo club con el nombre del canal de aquí de manzanillo y pues ya estamos bien puestos somos los que siempre salimos aquí a los eventos y pues de esto va a tratar el vídeo de hoy a lo mejor lo hago en dos partes no sé dependiendo qué tal qué tal vaya viendo que se va grabando porque si no quedaría muy muy extenso entonces no quiero eso entonces voy a ver si ya estando en aguascalientes en el evento comienzo otro vídeo ya en el evento este puede ser de trayectoria de lo que es la bienvenida de lo que es el día que lleva los bochos del sábado que es cuando se llevan los bochos a acomodar desde un día antes para poder alcanzar espacio ya que se llena demasiado entonces pues voy a grabar toda esa parte para mostrarles cómo es toda la logística de este evento porque es un evento totalmente diferente al que estamos acostumbrados y nosotros que son eventos más pequeños igual ahí en el evento a lo mejor banda que me vaya encontrando les voy preguntando sobre el vestibuc sobre la primera vez que viene no sé a ver qué tal qué tal nos queda el vídeo esperemos ya regresar a las talachas porque a lo mejor los estaré enfadando ya con tantos vídeos de eventos por ahorita y aparte de que no he subido vídeos bueno no subí vídeos por un buen tiempo voy a volver a retomar los vídeos voy a volver a retomar las talachas y por qué no el proyecto nuevo que está ahorita abandonado entonces amigos pues ya ni más ni menos así comenzamos el vídeo el día de hoy y vamos a ver cómo nos va en el camino sale amigos pues después de un ratito ahorita que les hice la toma de que llevamos adelante pues pasó la primera falla y desgraciadamente fue en mi bocho y no se alcanza a ver pero miren está lloviendo algo fuerte lo bueno que traemos unas sombrillas que traemos un montón de cosas son creo las 5 de la mañana van a ser las 5 de la mañana estamos aquí en la autopista en pleno de la nada pero lo bueno es que ya vimos con la falla y lo que pasó es que mi módulo ya fue acaba de dañar el módulo son cosas bajes del oficio lo bueno que un compañero 81 y es el original de hecho módulo original ya lo aprendimos ya arrancó yo pensaba también que era la tapa distribuidor y quite la que traía entonces la voy a regresar ahorita ya nada más para continuar bien amigos pues de hecho ahorita no más en lo que vamos a dejarlo aquí ya que no se pudo atornillar de este lado lo que queremos es avanzar a un lugar donde no esté lloviendo tanto para alcanzar a acomodarlo ya bien ahorita vamos a dejar así vamos a aprenderlo para que vean que ya funciona y pues bueno amigos como pueden observar ya quedó tongajes del oficio miren cómo estamos aquí están los todos parados tenemos una lona la sombrilla y pues a continuar ojalá ya no pase nada malo vamos a llegar a un lugar donde no esté lloviendo tanto para para acomodar bien todo ese show vale vamos a llegar vamos a llegar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver lo que pasó! Miren amigos, pues esto fue lo que nos detuvo, parece que es un trailer con rollos de papel que se quemó, está totalmente quemado el trailer, se hizo pedazos, miren de hecho acá se ve para que vean lo fuerte que estuvo, fíjense como quedó el trailer, no mames, un pedacito, pero bueno vamos a seguirle, esperemos ya no nos detenga nada más, ya con esto podemos darle un poquito más y pues no llegar tan tarde a aguas calientes, ¿sale? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Amigos, pues seguimos aquí rumbo al festival y al parecer no quieren que lleguemos, ya ven el accidente, todo lo que nos ha pasado y otra desgracia se me acaba de tronar una llanta, bueno que no pasó nada, no dañé el rim, alcancé a darme cuenta justo cuando tronó y pues ya están aquí mis compañeros apoyándome para cambiarla ahorita, ya íbamos bien aventajados después de tantas cosas que nos estuvieron pasando, pero como ya lo dije son gajes del oficio, esto es lo bonito, lo bonito de estas experiencias, obviamente que no pase nada grave como hasta ahorita no ha pasado nada grave, aquí estamos ya en el macrolibramiento y pues vamos a cambiarla, a ver qué show. Miren amigos, así es como quedó la llanta, pues ya estaba vieja también la llanta, la verdad es que está reseca y la otra está igual, urge ya cambiarlas mejor, pero al parecer pues no le pasó nada al rim, no se ve bien, entonces pues a ver si llegando a Aguascalientes vamos a buscar una llanta para cambiarla y mientras vamos a poner esta que tenía de cuando traía las corbatas cara blanca, pues voy a hacerla, voy a salvar ahorita de este apuro un buen y aquello que pasó, pues ya está así, sorte deạc под el acción de anarquista más Seguimos, seguimos 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 A las 12 de la noche Pero pues Unos compañeros Que tuvieron otras cosas Salimos muy tarde Esperábamos otros Ya estas horas de estar Allá en Aguascalientes Pero bueno Ya nos falta menos Ya estamos Aquí Ya cerca Y comiendo kilómetros Aquí porque Rectas y rectas Y rectas Pues esperemos Y ya la siguiente Toma que haga Ya sean Aguascalientes Que aún falta Conseguir hotel Y descansar Porque la verdad Es que esta acá Está muy lejos De donde venimos nosotros Todo sea por la pasión Bochera Y por saludar Mucha gente De allá de por aquel lado Dale Como les dije El siguiente La siguiente toma Iba a ser ya En Aguascalientes Y así es Ya tenemos un ratito Aquí formados Porque miren No se alcanza a ver Ahorita muy bien Pero está una fila Un poquito grande Atrás hay muchos más carros Pero bueno Ya casi nos toca a nosotros Y pues ya Lo bueno que ya estamos En Aguascalientes Después de tanto show De tanta falladera El mío La verdad Me decepcionó esta vez Nunca me había fallado Tanto como esta vez Nunca había tenido Tanta mala suerte Como esta vez O sea Todos los eventos Si acaso una fallita mínima Acá se te soltó El cable y la bobina Así el mínimo Mínimo Pero no que me tronara Una llanta Que se me quemara El módulo encendido Que no se Estaba ahogándose también Creo que el carburador Estaba tapando Algo así Porque le di Tuve que destaponear Y con eso quedó Pero bueno Ya estamos aquí Un poquito tarde No como esperábamos Llegar temprano Pero que le vamos a hacer ¿Verdad? Que onda carnal Un suscriptor de tu canal Ah chido Aquí andamos Gracias Y bueno amigos Como les decía Ya vamos a entrar Igual ya que nos acomodemos Para allá Vamos a dejar el carro ahí Falta limpiarlos Lavarlos Tengo el rim aquí adentro La verdad No se si alcanza A cambiar la llanta Pero bueno Son gajes del oficio Trataré de grabar El día de hoy Y cortar este video Y continuar un video nuevo El día de mañana En el evento Para que vean Como es que se pone Este evento Para no hacer un video Tan largo Y que los vaya a aburrir Entonces voy a hacerlo En dos partes Este que fue el transcurso De mi viaje De todo lo que me pasó Del día de hoy Lo que se va a hacer aquí Como se acomoda La gente desde el sábado Y pues ya mañana Vemos ¿Qué onda carnal? ¿Cómo andan o qué? Aquí andamos llegando Apenas Bien culero ¿Qué chero o qué? La neta si te ha hecho Están calentonas Pero ¡Ay pedo! No güey Nos hizo bien tal Es de esa madre De la llanta Me tronó una llanta Se me quedó un módulo Un cagadero Pero Sí güey No hemos dormido nada Ya llegamos Ya estamos aquí Ya vamos a dejarlo De una vez De este lado Y a ver Chau Ahorita nos estamos viendo Muchas gracias 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 Y amigos Pues miren Llegandito Ya está presentándose La banda Que toda madre Que desde que voy llegando Ya me están saludando Y pues mira Es una chelita Me dieron para Aguantar el viaje Ya que la verdad Estuvo bien 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 pesado Pero bueno Vamos a dejarle ya aquí Ahorita vamos ya A meternos A acomodarnos Y Tengo que ir a buscar un hotel Para quedarme Voy a dormirme un rato Y posiblemente en la noche Si no me quedo dormido En la noche Seguimos grabando un pedacito Ahorita igual grabamos Aquí adentro A que lo acomodemos Y pues a ver Que show Sale ¿Eres de aquí De Aguascalientes? Si Ah gracias Si apenas voy llegando Y Me estoy bien pesado El pinche viaje Un chingo Pues salimos a las 3 y media Pero nos agarró un tormentón Y se me dañó el módulo Y tuvimos que esperar Que terminara la lluvia O el otro en a la llanta ¿Qué número es? 4-4-9 Amigos pues ya quedó instalado todo Ya estamos ahí De hecho ya estoy yo afuera Ya no alcancé a grabar Nada por acá Porque ya tenemos Un poquito de prisa Pero ya mañana Les muestro todos los carros Que hay La verdad es que hay Un chingo de carros Muy chingones Y miren Todos los que van llegando ahí No me dejan mentir Van llegando un montón Porque a las 5 ya cierra la entrada Por eso ya van Son como que los últimos que entran Y acá vienen otros también Ya van ingresando Miren este negrito Aquí pasa algo Que los separan A mí me tocó de este lado Porque mi carro No tiene nivel Como el de otros De este lado Ponen nada más Los que son para exhibición Y del otro lado Entran a competir Entonces Todos los carros Muy chingones Están de aquel lado Que mañana Se los estaré mostrando Ya el día de hoy De hecho miren Las operonas que tengo Con los lentes Ya el día de hoy Si nos despertamos Pues al rato Vamos a ir a la bienvenida Si es que no nos quedamos dormidos Porque no hemos dormido Nada, nada, nada Después de todo Lo que pasó Pero ya estamos aquí Que es lo que cuenta Ya saludé varia banda Tiene el otro chido Ya saludé varia banda Y espero mañana Pues ver a muchos más Y mañana hacerles un video Totalmente diferente Mostrándole Los mejores Bochos del FestiBoot Que son los de aquel lado Están unos bochos Pasadísimos de varia banda Entonces Pues de esto va a tratar El video el día de mañana Bueno el video siguiente Que vean Y a este lo voy a terminar aquí Es nada más el del viaje Miren como hay carros Todos hasta acá De hecho hasta me canse Este video nada más Era el del viaje Para que vean Todo lo que conlleva Salir a un evento retirado Y en este caso A mi me tocó la de perder Por primera vez Me fue muy mal En el transcurso De la carretera Pero bueno No pasó a los mayores Estamos aquí en Aguascalientes Que es lo que cuenta Y pues que más Que traerles el contenido Porque muchos me lo pidieron Muchos me dijeron Que grabar el transcurso De la carretera Aunque a algunos no les gusta Pero es parte del show De esto ¿no? Entonces bueno amigos Hasta aquí los voy a dejar ya Ya vamos a Buscar un hotel Para descansar un rato Ya mañana pues Será otro día Y vamos a grabar algo más chingón Igual ahí nos vamos a encontrar Con otros amigos Que hacen videos A ver si los salvamos por allá Y pues bueno Ya ni más ni menos Ya los dejo El día de hoy Si les gustó Ya saben que me apoyan muchísimo Si dejan su like Si se suscriben al canal Y activan la campanita De notificaciones Para que si estén al tanto De mis nuevos videos Ya saben que yo soy Aldo Y esto es de Tocho Morocho Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!